Han sempardut una de tracos pro a la mitad de la jungla Uy, ya veo un No, este es un coche de guía, es otro coche que teníamos detrás Es un coche de guía, que estás pardut, que estás putinando para allá Sí, es un coche de guía ¿Qué ha pasado? ¿Nos hicieron todo? ¿No había nadie? Sí, iba gente delante, pero no sabemos si han ido por allí o por allá ¿La policía ha ido a la policía? ¿Cómo, cómo? ¿Verdad? ¿La policía ha ido a la policía? Sí, pues no lo sé, nos hemos perdido porque no se hemos parado un momento para poner el cinturón y tal Un coche azul Este, guau, ¿qué pasa? ¿No sabes dónde vamos?